Ya se le dio inicio formal a la etapa de juicio oral y público en esta sesión introductoria que es la que corresponde al día de hoy, en donde el Ministerio Público presenta sus argumentos, la defensa presenta los suyos y pues los acusados rinden sus exposiciones. Nosotros hemos sido coherentes con nuestra línea jurídica de acción. La acusación fiscal contiene debilidades, incoherencias, falencias y aplicación incorrecta del derecho penal. Esos testigos presenciales deben ser recibidos ante un tribunal. Ese es un pedimento que hemos insistido hasta la saciedad, entre otros argumentos que van a traer como consecuencia un pronunciamiento que debe emitir la jueza en la próxima sesión de juicio oral que está pautada por disposición de ella para el próximo 6 de agosto. La jueza en esa oportunidad va a decir si la acusación fiscal o no tiene las debilidades y las incoherencias y los defectos de derecho que hemos denunciado y seguiremos denunciando y va a determinar si va a darle continuación a este juicio y el tema probatorio que, insisto, es fundamental para todos nosotros, aspectos de índole jurídico y, por supuesto, es una libertad de índole cautelar que tenemos que persistirla en honor al derecho, en honor a lo que corresponde en este caso. Señor Presidente Maduro, por favor, lea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los tres poderes son autónomos e independientes. No se puede tener injerencia en el Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo. Y en Venezuela, afortunadamente, aunque no se crea, un preso es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Maduro libera a Leopoldo y libera a los estudiantes. Él responde que tienen que pagar y quién es él para decir que tienen que pagar si estamos ahorita, hoy, arrancando un juicio. Yo lo que le puedo decir al pueblo de Venezuela el día de hoy, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, no esperamos esa fuerza que tenemos todos y que queremos cambiar a Venezuela. Maduro tiene que liberar a Leopoldo López y a los estudiantes. Y tiene que demostrar que hay verdad en Venezuela y justicia. Nos enfrentamos a una justicia injusta porque están amenazados por Maduro. Y esa declaración es presión, es amenaza a su gente. Y el juicio no es de Leopoldo López, no es de Marco, no es de Cristian. Aquí se está jugando la democracia venezolana. En este juicio se va a jugar la justicia de Venezuela. No pierdan la fe. Vamos a apoyar a Leopoldo y a los estudiantes hasta el final.